Iniesta, Piqué, Messi, Guardiola, todos estos jugadores tienen algo en común. Todos comenzaron sus carreiras en La Masía. La Masía es conocida mundialmente por ser la mejor academia de la gente en el mundo. Hoy hablaremos con Carlos Fulguera, La Masía's Director. ¿Cómo es el día a día para un niño que vive aquí en La Masía? Un día a día es levantarse a las 7 de la mañana, desayunar, hacerse la habitación, ir al cole, volver sobre las 2 de la tarde, comer, hacer clases de refuerzo escolar, ir a entrenar, descansar, porque de lunes a viernes esto sería un día a día. ¿Cuáles son los valores que inculcáis a los niños? Sobre todo el valor de la paciencia. El hecho de que el proceso formativo deportivo es importante, pero hay un proceso formativo personal, académico, de futuro, de ser buena persona, que al final deberá ser mejores deportistas, que creo que es fundamental. Trabajar en equipo, deporte colectivo, trabajar en equipo, esfuerzo. Son chicos con mucho talento, pero si a esto le añades esfuerzo, pues seguramente habrá más posibilidades de que puedan tener éxito. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis con este proyecto nuevo de La Masía 360? Pues hacer mejores personas, porque mejores personas serán mejores deportistas, que nos darán sentir orgullosos de que el FC Barcelona sea el club más admirado y más querido del mundo. Y para eso se necesita un vínculo afectivo muy importante, se necesita mucha educación y se necesita hacer compatible su proceso formativo deportivo con su proceso formativo humano, personal, de valores, y este es el gran objetivo. Cuando uno lo da todo, es un ganador en la vida y es un ganador en el deporte. Y esto es lo que intentamos inculcar en La Masía.